Jurem, que bonito, ola de teatro, con el Jesús, con el chucho en la boca, con el Jesús en la boca No, es pura broma, este, estamos, es una obra de teatro que es para toda la familia, está bastante divertida Eh, tenemos ahí en Pasezobles, la próxima semana No, pero dime de qué se trata Perdón, perdón Ya después me regalan Que tiene el Jesús en la boca, no lo dejan hablar El Jesús en la boca, luego me dijiste que tenía poco tiempo Bueno, te regreso Siete, seis, cinco, cinco Se trata de los flyers sanbernardinos que van a perder su convento porque lo van a hacer, este, un, una cosa, un, un casino Entonces ellos hacen lo imposible porque no se los quiten Y eso se trata la obra, es realmente la trama Yo soy uno de los padrecitos Y por supuesto el más guapo de todos Este, y bien La divertida es para toda la familia, es una obra muy sana ¿Puedo hacer una pregunta? Lo de los casinos no tiene nada que ver con el sexenio anterior Con la realidad Con el pan, no Es que, es para que la gente vaya agarrando el mood ¿Tú eres ludópata? ¿Ludópata? ¿Ludo de... De jugar ¿Ludón? ¿Ludón, de jugar? ¿Sabe así? Además de guapo Oye, bonito el nudo del... ¿Ludón? Sí Oye, el conmigo El nudo de que me toca A ver, el más guapo ¿Hay más actores o eres el mundo? No, somos cuatro actores Cinco actores en escena, ¿verdad? Cinco actores que no me estaba contando ¿Ludón y bátero? Cinco actores en escena Y este... Está... Está... Está chévere, está chévere Tenemos músicos en vivo Es una obra musical Canta muy bien Casi todos Sí, casi todos Ya la vi Espera, le vamos a la punta ¿Qué? ¿Perdón? No, que cantan muy bien Y que también les hacen descuentos Que cantas bien Es que somos también del mismo teatro Y ya sabes de los descuentos Y todo esto Fue esa fecha por... Pero... Este... Pero... Pero sí, ahí estamos Ahí estamos en eso Este... También quiero decir que ando buscando novia Síganme en Twitter Arroba Yoren Rojas Dijiste que aventábamos los bolos que quito Oye, espera Le gusta el mayor está No, no, no Es que yo no pongo eso en mis redes sociales Ay Perdón Pero es una niña Conciente Y mucho menos Lo dices en un programa de... Ya está rejiente O sea, atrevido Cantas bien No, no está niña Bueno, si quieres encontrarla O sea, si quieres encontrar novia Pues que vaya alguien del público Y hay que... Sí, ahí platicamos Y todo el rollo Yo voy a estar Ahorita no voy a... No voy a estar Porque me voy a ir con... Tengo un programa en ritmosón Este... Se llama Dame 10 Me voy a ir con aquello Salgo todos los martes De 3 a 4 en vivo Pero regreso el 25 Y ahí me pueden ver el 25 Ya Ya a tu Arlequín Por favor hasta el 25 todos No, pues ahí están los pases dobles Para la próxima semana Para que vayan agarrando calor ¿A qué hora se está? Con el que se hace la boca ¿Eh? ¿A qué hora se está? Con el que se hace la boca todo el tiempo Ya te están quitando la chamba Diles Todo el tiempo Este... Si es martes, miércoles y jueves De... O a las 8 y media Hasta que acabe Ven ¡Ese es un after! ¡Es un after! Que están prohibidos ya Ya los prohibido mancer Cuidado, ¿eh? Hasta que acabe Hasta que acabe Para que lo esperen a la salida Y encuentren novia Oye, también tenemos pases dobles Para Connecting People ¡Yeah! Tenemos 5 pases dobles Para hoy Y 5 pases dobles Para el próximo viernes Bueno ¿Nos vamos? ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Marodueñas, marodueñas, Marodueñas Cats Muchas gracias ¿Vámonos! 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 Villalon Gin 24 Con mi juventud ¿Todos los días? ¿De 8 y media a qué hora? ¿A 10 días? ¿A que termine? ¡Sí! ¡Es un after! ¡Es un after! ¿Todos? ¿Un after? ¿Te atras lequín? No, martes, miércoles, jueves Nada más ¡Ah! Sí Ya nos vamos a funcionar Oye, qué padre entre semana Fíjate, martes, miércoles y jueves Sí que es cuando la gente más ganas Fíjate de ir así a probar ¡Es buena opción! ¡Es una opción! ¡Es una opción! Sí, es la risa No, pero... Pero está... Ya, échate la última risa Este... Es que cuando me concentro no puedo ¡Ja, ja, ja, ja! Es como que no pensé Oye, no te dije que fueras al baño Yo te entiendo que te he hecho una risa ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene el Jesús en la boca No puede revisar Como los tatuados ¡Esta! ¿Qué pasó? ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno que no es televisión! ¡No se hubieran cancelado las concesiones! ¡Ya me respeto! Bueno Sí Arroba Jurem Rojas Ahí estamos ¿Cómo? Arroba Jurem Rojas Es mi Twitter Jurem en mi Facebook Este... Tenemos un programa los martes de 3 a 4 en vivo En ritmozón latino También estamos con una sección en hoy Todos los martes y los jueves ¿A qué horas es? Como a las 11, ¿no? A 11.45 por ahí andamos Y busca novia Y ando buscando novia ¿Cómo tan guapo? ¿Verdad? Ah, yo también se ando buscando hombre, ¿eh? ¿Ya? ¿En serio? Arroba Yekaterina Quiem Marido ya tuvo Pero ya no mantengo a otro, ¿eh? Así que si no tienes la... Ni te apuntes Es el marido No, ya no Ya despidió Ya, las dan las gracias Muchas gracias Esto fue La Mesa Teatral con Nino Canún Aquí, usted, ¿qué opina? Bueno, pues, muchas, muchas gracias Muy amables, muy gentiles 12.16 Gracias por ver el video 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 Gracias.